La razón de estar hoy aquí reunidos es para informarles que el Gobierno del Estado de Guanajuato indica que el resultado del trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, avanza en el esclarecimiento de dos homicidios en los municipios de Irapuato y uno más en el caso de Silago. En el primer caso, referente al homicidio de la señora Elisa Cerna Álvarez, ocurrido el pasado 9 de diciembre en la ciudad de Irapuato, resultado del trabajo de investigación tecnológico y pericial desarrollado desde la tarde de los hechos, se puede establecer que la víctima conducía su vehículo sobre el camino de la comunidad del Poecillo a Rancho Nuevo Dolores, en el municipio de Irapuato, momento en el que fue agredida con armas de fuego, hecho que le privó de la vida. Las investigaciones permitieron ubicar un inmueble en donde se almacenaba combustible de origen ilícito y se encontraron a dos personas, una de ellas sin vida. Además de su probable participación en otros homicidios, se cuenta con elementos para informar que ambas personas pudieran tener algún grado de participación en el ataque y fallecimiento de la señora Cerna. La unidad especializada en investigación de homicidios de la Procuraduría General de Justicia, continúa las labores para poder identificar a otras personas que participaron en el evento, por lo que solicitamos el apoyo y colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier caso, cualquier dato relacionado con este y otros casos ocurridos en la comunidad del Poecillo, municipio de Irapuato. Pues se hablaba también cuando ocurrió este hecho relacionado con la empresaria que había pues ahí un tema de unas tierras que por esto fue el ataque. ¿Sigue esta línea de investigación gente o no? No, sin duda esta no es una línea. Esta es una línea de investigación que en su momento una hipótesis que se mantuvo de manera inicial. Sin duda, aún y cuando el móvil no lo tenemos 100% esclarecido. Lo que sí es claro es que quien la priva de la vida es miembros de una célula directiva dedicada al globo de hidrocarburos. Uno de ellos ya, como se ha mencionado, ya fue ejecutado también. Se logró la localización del vehículo, el vehículo de motor que a bordo de él iban las personas que la atacaron. En este vehículo logramos localizar las armas, las dos armas que se utilizaban, las cuales dieron positivo en los indicios de balística. en ambas armas. Consecuentemente también de la investigación, como ya se ha dicho, se tiene la identidad de otros posibles partícipes que están en la investigación. ¿El tema del robo de hidrocarburos es nexo con lo de la empresaria? Bueno, quiero decir una palabra muy tajante, absolutamente la actividad de la empresaria, por supuesto está intocada en cuanto a la vinculación que tenga con él, lamentablemente tener que perder la vida. Estamos hablando de la actividad delictiva de los que la privaron a él. Ella se encontraba en el lugar en donde fue privada de la vida por diferentes motivos, uno de ellos prácticamente hace una labor actualista también ahí en el lugar. Parte de esta labor era detectar algunas viviendas que requerían apoyo, entre otras cosas. Con motivo de ello también ella tomaba diferentes impresiones fotográficas. Esto lo sabemos porque tenemos la cámara fotográfica y precisamente este ha sido un indicio importante porque de estas impresiones fotográficas que se tuvieron, se pudieron detectar algunas en donde aparecían ciertos inmuebles que se han ejecutado órdenes de cateo que eran, como ya se dijo en el proyecto, en lugares donde se almacenaba hidrocarburos. Evidentemente esto es circunstancial a estas imágenes porque si quisieran tomarlas, estimamos que era la toma de las diferentes viviendas que estaban alrededor de ellos y seguramente estas personas, esto es como una hipótesis, se sintieron investigadas por ellas al verse fotografiados precisamente por la empresaria y aparecen también los inmuebles en donde almacenaban hidrocarburos. En el momento en que ya hagamos la imputación, haremos la revelación de los datos que tenemos para poder afirmar lo que hemos dicho. ¿Pero, ahora, aparte de tener almacenado ahí en ese lugar hidrocarburos, ¿tiene, si por ahí pasan ductos de Pemex que pudiesen estar? Bueno, ustedes saben dónde está este lugar y sin duda es cercano, digo, no exactamente en ese lugar, pero es cercano a lugares en donde cruzan precisamente ductos de Pemex. ¡Gracias!